Hola que tal comunidad, aquí Cowboy, el nuevo integrante de Gladys Yu-Gi-Oh, dando la demostración del profile de la última exhibición que sería el hat. Aquí vengo de mostrar más que nada como fue. Primero un Thunder King, este evita aplicar cualquier carta a la mano, a excepción que sea robando desde el death. Como mucho del formato está buscando mucho, es indispensable para casi cualquier mazo que lo pueda correr, ya que evita que cualquier mazo busque. Luego dos Guadaños, esta carta evita que el oponente haga invocaciones especiales del extra de cuando ha invocado en su turno, lo cual también para muchos mazo, como lo sería ya Burninavis, Ritual Beast. Luego jugamos un Moral Touch, ya que está solo uno. Esta carta permite destruir una carta boca arriba cuando invocada en el turno oponente, muy buena. Un Vegal Touch. Esta nos permite destruir hasta dos cartas que nosotros tengamos seteadas cuando invocamos la especial en el turno oponente, lo cual sirve muy bien con estas otras tres, ya que se invocaría. Luego triple Vimileo, la cual nos permite buscar los trapcalls, ya que más adelante mostraremos, y que cuando invoca de modo especial, destruye. Una carta mágica o trampa, de los oponentes. Luego dos Guadaños, las cuales permiten, con esta, revivir a las Vimileas y para hacer un estudio rápido. Luego jugamos tres manos de fuego y tres de hielo, las cuales funcionan muy bien, ya que esta cuando es destruida y enviada al cementerio, nos permite destruir un monstruo en el campo y luego invocar una mano de hielo, y lo que la mano de hielo nos permite destruir una mágica o trampa en el campo, cuando enviar al cementerio y luego invocar una de fuego. Luego las magias, jugamos dos Ignition, ya que esta nos permite ser un otro tipo de tifón, y luego setear unos artifacts. Jugamos un doble ciclón, los cuales nos permite seleccionar los artifacts, seleccionar una carta nuestra y una del oponente, y destruirla ambas, muy buena, ya que nos permitiría seleccionar los artifacts. Luego lo podemos encadenar hacia cualquiera de cualquier trampa, y destruir una del oponente y una que ya hayamos activado. Un tifón, no más porque ya usaríamos casi seis tifones, aparte de éste, ya que éstas también se servirían como tifones. Dos Duality, para acelerar la mano, ya que éste no nos impide tanto usar al ser especial en el turno que la ocupé, más que nada hacemos especial en el turno oponente por los artifacts. Una Dicotomy, ya que tenemos gran cantidad de tipos, ya que sea insecto, planta, haga, aqua y piro, lo cual nos permite seleccionar tres tipos distintos, barajar, y luego robar dos mazos. El costo de esto es más que nada no poder tener el Battle Phase, pero nos salva muchas veces. Un buco Moon, Ray Heki, más que obvio que sea Ray Heki. Tres Antum, que es más que nada como el motor del mazo, que nos permite invocar desde el mazo un Artifact muy útil, para invocar cualquiera de estos en el turno oponente. 2 Cal, que tanto nos sirve como para invocar cualquier Artifact, turno oponente y destruir, o poder revivir a las Mismileo. Luego, tres tipos de Trapfall distintos, que sería la Pesadilla, que más que nada niega los efectos del monstruo invocado en modo especial en el turno. Un Boy Trapfall, que cuando invocan un monstruo con uno o más monstruos con dos mil o más ataques, niega su efecto y lo destruye. Y un Bottomless, que es Staple más que nada. Dos Mirror, ya que para muchos ataques de muchos mazos. Un Torrential, un Anillo, que muchas veces está sirviendo mucho actualmente. Un Compulsory, una Vanity y una Soler, que son más que nada Staple. Luego nos vamos con Electra Deck, que estaríamos corriendo un Pleiade, que son de rango 5, que lo podemos sacar con cualquier Artifact. Un Tyrus, que es muy bueno, ya que este no puede ser destruido. Y luego de que ataca, destruye una carta en el campo oponente, pero luego le vamos a sacarle un material. Y activa efecto siempre y cuando tenga materiales. Un Volcasaurus, que también lo podemos sacar con los Artifact. Simplemente para destruir, causar daño. Y luego le podemos dar encima al Gaia. Este nos permite hacer un daño de penetración, muy bueno. Esto puede subir a Tia, cuando ya no tiene materiales. O a Pleiade, también. Dar Rebellion, que más que nada es el monstruo más fuerte que podemos sacar. Un Kyler Corgon, que esta nos permite cualquier carta que targetee en nuestro campo, cambiar el target. Como pueden ser los tifones del oponente, que van a destruir un Artifact en su turno. Y sería como el segundo monstruo más fuerte que podemos sacar de rango 4. Un Ragnacero, que destruye cualquier monstruo que tenga ataque cambiado, y nos permite raro una carta. Castle, Exiton y 101, Staple más que nada. Estos van porque si. Cualquier monstruo que pueda sacar rango 4 lo debería correr. Un Gaga Samurai, que nos permite atacar dos veces, muy bueno. Últimamente se está usando mucho el Emerald para recuperar la parte de la Dicotomy. Con Emerald podemos recuperar monstruos, y luego robar un Dweller, para frenar cualquier mazo que funcione en el cementerio. Como la Burning Navis, o las mismas manos cuando se juegue contra un mazo que juegue con manos. Un Cowboy, más que nada para rematar. Y un número 80, que te sirve para retirar hasta dos cartas del cementerio oponente. Y luego, que sería más o menos contra Satellar, Necroz para eliminarle los rituales y que no busque. Y luego se le puede acoplar a cualquier Exit dándole un ataque mayor a cada uno. Bueno, el Satellar, dependiendo de la ocasión, como siempre ha dicho Darko, se tiene que ver dependiendo del lugar, el tipo de torneo. Eso queda más que nada al gusto de cada uno. Bueno chicos, esto ha sido el Profile del Leg Hat. Espero les guste, den like al video, suscríbanse al canal. Y esto ha sido todo, muchas gracias. Invincible.